Hola a todos y gracias por participar en estos 30 días de reto de crecimiento. Mi nombre es David Naranjo y hoy vengo a darte el devocional de Juan capítulo 1 versículo del 14 al 18. Ayer fue una palabra estupenda y estuvimos mirando y aprendiendo acerca de Juan capítulo 1 versículo del 10 al 13. Pero hoy quiero enseñarte y darte una revelación que Dios me habló de una forma tan impresionante que bendijo mi vida y yo quiero que pueda bendecir la tuya. Mi primer punto dice la eternidad bajó a la tierra. La eternidad bajó a la tierra. Podemos leer en los primeros versículos de Juan, Juan capítulo 1 versículo del 1 al 10. Juan nos está hablando acerca de que antes de que todo fuera creado la palabra ya existía y eso es algo que me emociona porque dice la Biblia que antes de que todo existiera, antes de que todo el universo se creara, antes de que todo lo que tú ves esté creado ya existía la palabra junto con Dios. Juan capítulo 1 versículo del 1 al 5 te dice la palabra ya existía junto con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra y nada puede ser creado sin la palabra. Eso es una revelación tan grande porque dice Juan. ¿Sabes qué? La palabra ya existía antes de que tú nacieras, antes de que todo lo que ves existiera. La palabra ya estaba junto con Dios. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 11 versículo 3 y dice por la fe entendemos que todo el universo fue formado por la palabra de Dios de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas que se ven. ¡Wow! Hebreos capítulo 11 te está diciendo antes de que el universo esté creado alguien lo creó a través de la palabra. Él dice por la fe entendemos mi razonamiento, mi corazón, todo lo que yo entiendo es a través de la fe en la palabra. La fe y la palabra son muy importantes y siempre van a ir unidas porque la palabra provoca fe. Por la fe entendemos que todo el universo fue creado, fue formado por la palabra de Dios. Juan capítulo 1 te está diciendo esa palabra ya existía y esa palabra estaba junto con Dios y habitaba con Dios en la eternidad. Mi punto primero es la eternidad bajó a la tierra. Esa eternidad, esa palabra fue la que creó el universo, fue la que creó por siete días, creó la tierra y dijo sea la luz y vengan y se creen montañas y vengan y se creen animales a través de la palabra. Génesis capítulo 1 versículo 1 te dice y a través de la palabra o Dios declaró la palabra sea la luz. La palabra tiene poder para crear. En el versículo 14 si leemos dice entonces la palabra se hizo hombre. En el versículo 14 dice y esta misma palabra que creaba todo, esa palabra que antes que todo existiera ya estaba creada se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros en nuestro mundo. Eso es una bendición tan grande que tenemos. Tú te imaginas la eternidad, esa palabra que antes de que todo lo que vemos fuera creado ya existía junto con Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 te está diciendo entonces esa palabra, esa palabra que tenía poder, esa palabra que tenía el poder de crear cosas, dice sea la luz y hubo luz. Esa misma palabra, dice Juan capítulo 14, vino a vivir entre nosotros y no solamente vino a vivir entre nosotros, sino que dice que estaba lleno de un amor inagotable y de fidelidad. Estaba lleno de amor. Estaba lleno de amor. Amor que no se puede comprar con ningún objeto, ningún dinero, no hay ningún precio que ese amor se pueda comprar. Juan estaba diciendo se me reveló la eternidad cuando él dice Juan en el versículo 15 dice a eso yo me refería. Yo soy el que predico, yo soy el que hablo las buenas nuevas, pero alguien viene después de mí que es superior a mí porque existe desde hace mucho antes de que yo existiera. Juan tuvo una revelación de la eternidad. Juan entendió que el cielo iba a llegar a la tierra en forma de persona. Juan comenzó a predicar por la fe. Juan comenzó a predicar de lo que escuchó la palabra. Hubo una revelación en su cabeza y él dijo yo vengo a predicar las buenas nuevas. Yo vengo a declararte que alguien después de mí que es muy superior a mí va a venir a esta tierra porque él existe desde mucho antes de que yo. Jeremías capítulo 1 versículo del 1 al 15 lo puedes leer dice antes de que yo naciera, antes de que yo existiera, antes de que mi mamá y mi papá pensaran en tenerme ya Dios me creó en un lugar, el lugar donde habitaba esa palabra, la eternidad. Esa palabra nos dio vida. Si lees Jeremías capítulo 1 dice y yo te seleccioné y yo te tomé y yo puse en ti y yo te declaré profeta a las naciones. La palabra de Dios te da el honor de poder recibir todo lo que fuiste creado. La palabra de Dios vino a esta tierra llena de amor inagotable y fidelidad para ti y para mí. La palabra se hizo hombre. El punto número uno, la eternidad bajó a la tierra y se hizo humana. ¡Wow! Eso es algo que me emociona saber que Dios bajó a la tierra. Esa palabra que estaba volando, esa palabra que estaba junto con Dios se hizo carne. Vamos al punto número dos. A través de este acto recibimos el espíritu de gracia y de verdad. Vamos, acompáñame al versículo 16. Debemos diferenciar la gracia de la ley que por medio de Moisés recibieron para cumplir la ley, para poder recibir recompensas, para poder recibir reconocimientos. Era a través de la ley de Moisés. Pero, dice, pero la ley fue dada por Moisés, pero por el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesús. La gracia de Dios me hace recibir algo que yo no merecía. La gracia de Moisés habla acerca del amor inagotable. Es curioso, pero en primera de Juan nos dice, el que no ha conocido a Dios no ha conocido el amor porque Dios es amor. En esos versículos, Juan está hablando y dice, el amor es una persona y es Dios. Y esa persona bajó, la palabra dice que esa palabra se hizo hombre, se hizo humano, se hizo carne y bajó para expresarnos amor. Porque si no has conocido amor, no has conocido a Dios. El amor es una persona. Él nos ama con amor verdadero. Pero, antes, en el versículo 14, empieza diciendo, vino a vivir en nosotros con amor inagotable. Y esto es lo más hermoso. El primer fruto del Espíritu es amor. Y después viene gozo, viene paz, viene paciencia, viene veninidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el primer, primer fruto del Espíritu es el amor. A través del Espíritu de gracia, puedo recibir regalos o dones o talentos que yo no me merecía. Y esto es una revelación muy grande, porque te voy a explicar algo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, hay un verso que dice, Y había los siete Espíritus de Dios que vinieron y se enviaron por toda la tierra. De los siete Espíritus de Dios, hay dos Espíritus que te quiero hablar muy rápido. El primero es el Espíritu de gracia. A través de ese Espíritu de gracia, del que nos habla también en Juan capítulo 1, nos dice que por medio de Él, por medio de su abundante amor, gracia sobre gracia, a través de su plenitud, Dios nos ha dado talentos, dones y regalos que no nos merecíamos. Solamente a través de la gracia puedo recibir. Soy de gracia, vivo en gracia y todo lo que hago es a través de la gracia. Jesús actuaba en gracia. Era algo que no nos merecíamos, pero Jesús obraba en gracia, en fe y en amor. Esa es una revelación tan grande que hoy te la quiero dejar a ti. Gracia sobre gracia. Vivo en gracia, actúo en gracia y todo lo que soy y todo lo que veo y todo lo que tengo es por gracia. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 15, versículo 7. En la nueva traducción viviente dice, Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que sea o lo que quieran y se le hará concedido. Fe en la palabra y recibiré poder de la palabra. Fe en la palabra y yo recibiré poder de esa palabra. Esa palabra, como dice Juan, que antes que todo esté creado, antes de que todo lo que vemos alrededor nuestro esté creado, esa palabra ya vivía junto con el Padre. Tenía intimidad con el Padre. Esa palabra se hizo hombre, bajó a la tierra y dice con amor inagotable, llegó y vivió. Se hizo hombre, se hizo humano. Quitó su divinidad, quitó su eternidad, cambió su tiempo eterno por el tiempo de la tierra con amor para ayudarnos a nosotros a poder tener intimidad con el Padre. Todo funciona a través de la gracia y a través del amor. Todo funciona en fe. Todo funciona a través y en la palabra de Dios. Todo funciona en gracia y todo funciona en amor. Jesús caminaba en la tierra creyendo en la palabra, obrando en fe en la palabra y dando amor a través de la palabra. Enseñaba a través de la gracia y enseñaba a través de ese amor inagotable. Hubo momentos donde Jesús se metió en la sinagoga y empezó a predicar, empezó a compartir y sanó a un endemoniado. Amor inagotable. Estaban hablando acerca de la ley y Jesús. Jesús, esa palabra cual fue enviada donde Moisés para que cree la ley, estaba delante de ellos. La ley estaba enfrente de ellos. El que creó la ley estaba enfrente de ellos. La palabra que un día Moisés escuchó y escribió la ley, él estaba en ese momento enfrente. Con amor inagotable, con gracia y con sobre todo amor. Mi punto número tres es, a través de su Hijo conocemos al Padre. A través de su Hijo, a través de ese Hijo que bajó a esta tierra, conocemos al Padre. Versículo 18 nos dice, Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha sido revelado. Nadie ha visto jamás a Dios, pero por medio de la palabra que se hizo carne, hoy podemos conocerlo. Pudimos ver la eternidad obrar en la tierra. Jesús bajó de la eternidad del cielo para obrar en la tierra. Y si acuerdan que hablamos que, si creyeres, si permaneces en mi palabra, si la palabra permanece en ti, puedes pedir todo lo que quieras y lo que quieras se hará a través de la fe. Fe en la palabra, poder de la palabra. Hay una historia tan hermosa que es de la mujer que tiene un flujo de sangre, que por muchos años ella padeció y gastó mucho dinero en médicos, dice la palabra, pero dice, pero ella escuchó hablar, ella escuchó hablar de Jesús, ella escuchó que el poder que Jesús tenía en la palabra y en donde él iba podía sanarla. La fe de la mujer fue su llave para que el poder que habitaba en Jesús pudiera sanarla. Jesús dice en un momento, hey, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, Jesús, todo el mundo te está tocando. Pero él dice, no, porque sentí poder que salió de mí. Fe en él me da poder de él. La fe que yo tenga en él va a ocasionar que el poder venga a mí. La palabra que vivía en la eternidad bajó a la tierra, se hizo humano y obró milagros en la palabra, en amor, en gracia. A través de su hijo conocemos al padre. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, El hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el padre es quien nos da a conocer. Hay algo muy importante que quiero decirte y está en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Abba Padre. Jesús trajo el cielo a la tierra. Pudimos entender cuando Juan se refiere a que la palabra se hizo carne y trajo todo el poder a la tierra en una persona. Jesús siempre trajo orden. Jesús también trabajó en orden a la palabra que vivía en la eternidad. La palabra es la que actúa en la sobrenaturalidad. Si se recuerdan, en un momento Jesús está tenso porque no quiere ir a la cruz. Y pero dice él, pero que se cumpla tu voluntad. Que se cumpla lo que la palabra dijo en la eternidad. Que se cumpla lo que tú ya hablaste antes de que yo bajara aquí. Juan nos da una revelación tan hermosa y dice, Señor, yo quiero este destino, pero quiero escuchar. Quiero contemplar. Quiero obrar en lo que tú dijiste en la eternidad. La palabra se fue dada en la eternidad para que se haga aquí en la tierra. Y eso me impacta porque Jesús se sometió a la palabra de Dios. El Hijo de Dios se sometió al Padre. Jesús siempre trabajó en orden en como la palabra le decía. Nadie ha visto jamás a Dios. Solamente el Hijo que es Dios y nadie vive fuera de una intimidad. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Cuanta más identidad tengas en Dios, más vas a poder escuchar la palabra que viene de lo eterno. Más vas a poder escuchar lo que el cielo está diciendo. Y quiero terminar diciéndote esto. Apocalipsis capítulo 4. Juan, el discípulo amado, cual tuvo tanta intimidad que él se acostaba en el pecho de Jesús, de los doce discípulos, fue el único que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, Y yo miré al cielo y vi una puerta que se abrió del cielo y una voz que me decía, La palabra me decía, ven aquí que yo te voy a mostrar lo que va a suceder después. Y dice que al instante el Espíritu lo arrebató y fue llevado a donde la palabra ya vivía. Fue llevado a la eternidad. Fue llevado al reino. Fue llevado delante del trono. Y él describe y dice, Y vi un trono grande, gigante, que tenía muchos adornos, muchos colores. Vi 24 ancianos. Vi 4 seres vivientes. A través de una voz, a través de la palabra, él pudo contemplar lo que está oculto para nuestros ojos. Te quiero invitar a que sigas leyendo, que sigas con nosotros, que sigas entendiendo lo que Juan quiere decir a través de este estudio. Pero quiero decirte algo. Juan, el discípulo amado, creyó en la palabra. La palabra en Apocalipsis capítulo 4 fue, Sube aquí que yo te mostraré. Sube aquí que yo te voy a enseñar. Pedro, cuando está en el bote y Jesús camina en el agua, ¿Sabes qué pasó? Jesús le dice, no se asusten porque soy yo. Sigan remando. Continúen. Y hubo uno que fue valiente y dijo, si tú eres Jesús realmente, di la palabra. Llámame y yo voy donde ti. Y Jesús le dijo, sí, Pedro, ven. Jesús le dijo, sí, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar en el agua. Pedro caminó en el agua a través de la palabra que Jesús le dijo. Fe en la palabra, poder de la palabra. Jesús le dijo, sí, Pedro, ven. Y Pedro empezó a creer en la palabra. No te muevas por sentimientos. No te muevas por lo que ves. Muévete creyendo en la palabra que Dios te dio. Abacup capítulo 2 dice, Escribe la palabra, escribe la visión que yo ya te di en tablas. Y ora, ten paciencia, porque esa palabra va a venir. No va a tardar, pero va a venir. Cree. Si crees, verás la gloria de Dios. Fe en la palabra me dará poder de la palabra. Eso ha estado en mi corazón durante toda esta semana que estuve estudiando este devocional. Y quiero dejarte con esto. Cree en la palabra y la palabra vivirá en ti. El ser bajó a la tierra para hacer cosas. Que ese ser viva dentro tuya para que puedas hacer lo que la palabra en la eternidad ya fue hecha. Como Juan escuchó y dijo, yo sé que viene alguien superior a mí, que ya vivió antes de que yo naciera. Él tuvo una revelación. Yo quiero darte esta revelación. Gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias por este día. Bendecimos este devocional. Gracias por ayudarnos a entender acerca de que tú bajaste de tu casa, de la eternidad, a la tierra, para transformar este ambiente en amor inagotable y en fidelidad hacia ti. Tú llegaste a esta tierra para darnos el espíritu de gracia, el espíritu de verdad. Y te agradecemos porque eres bueno, porque eres hermoso y porque para siempre tu palabra permanecerá. Puede pasar todo el tiempo, puede pasar cualquier cosa, más tu palabra nunca pasará. Porque tu palabra no tiene tiempo. Tu palabra es eternidad. Tu palabra es vida y te agradecemos por tu Hijo que mandaste desde antes de que yo me imaginara. Él vino a esta tierra a ayudarnos y a salvarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto.